perfumers bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el de veo el día de hoy vamos a conocer el nuevo integrante de la colección de perfumes invictus de ramán preparen sus naricitas porque hoy probaremos invictus parfum no se muevan porque esto apenas comienza invictus parfum es la nueva versión de los perfumes invictus de paco ramán se presentó a mediados del 2024 como un parfum ese perfume mezcla notas de jabón negro lavanda y sándalo esta combinación va a dar como resultado un aroma extremadamente fresco pero a la vez súper dulce lo que esperamos es que huela muchísimo demasiado pero sin dejar ese adn mineral que tiene todos los perfumes invictus su botella aunque conserva la misma forma de trofeo de toda la colección de perfumes invictus esta cambia ya que sus bordes se facetan para dar una sensación de modernidad y a la vez de muchísima fuerza la verdad yo compré esta fragancia principalmente por el frasco me parece una botella divina espectacular de colección vamos a percibir invictus parfum en la piel para saber a qué huele esta fragancia con el poder del tres veces chas 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 que rico esta línea de perfume es nunca defraudada se siente completamente dulcecita se siente como una golosina como un chicle fresco pero le siento como algo mineral o a jabón como al limpio como algo marino pero dulce me recuerda mucho al invictus legend es una versión dulce un poquito más dulce de el eau de toilette tiene ese adn impregnado ese esa esencia del invictus eau de toilette dan ganas de de morder creo que es una fragancia muy fácil de llevar combinaría con un outfit con cualquier outfit pero podría ser una muy buena alternativa para aquellos deportistas que quieren utilizar algo más afrutados tienen mucha potencia es un perfume que tiene una frescura fácil de llevar es muy cómodo es un perfume que tiene una muy buena intensidad así que en la escala del moja cuco nosotros a este perfume le damos una calificación de 45 la combinación de estas notas jabonosas amaderadas con sensaciones de lavanda lo hace ser un perfume muy masculino pero al mismo tiempo con sensaciones dulces que lo hacen ser muy sexy que está entre esa dualidad entre ser algo muy sexy pero al mismo tiempo como algo muy relajado y descomplicado un perfume que atrae miradas y que trae muchísimos cumplidos en proyección el perfume se comporta divinamente no es tan intenso ni tan moderado está ahí en la mitad y por eso nosotros le damos una calificación de 3.5 huele no tanto pero tampoco deja de percibirse así que perfumers esto era todo lo que les traía el día de hoy recuerden que hoy percibimos el invictus parfum si ya lo percibiste deja tus comentarios aquí abajo los invitamos a que visiten todas nuestras redes sociales tiktok e instagram para que estén informados de todo lo que pasa en el mundo de la perfumería me despido en compañía de mi nuevo trofeo invictus parfum chabolin ping ping nos fuimos